Estamos en presencia de las reglas congas de Pablo Monte o Pablo Mayombe. Es cierto que esta religión llega a Cuba a principios de 1500 o 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos, donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un palero, podemos conocer sobre esta religión. Tenemos que tener cuidado cuando tenemos un fundamento en ganga, porque terminamos siendo esclavos de nuestros propios esclavos. Esto significa que usted se puede disesar en esta religión y simplemente va a pensar que todo lo que le sucede en su vida es relacionado a esta religión. Tiene que tener un paréntesis y separar una cosa de la otra para no caer en ese tipo de esclavitud que procesa o que hace estos propios espíritus a las personas que trabajan con ellos. Por eso tenemos que tener ese paréntesis al separar la religión de nuestras vidas personales. Dicen cariaco, dicen como dicen cariaco, dicen con licencia, dicen los toto yaca, dice abre cuto, dicen dinga, dicen guiri yo, dicen cariaco, dice ya yango, dicen yo guiri mambo, yo entro, dicen los finda, dicen cariaco, dice pa buscar, dicen los toto, dicen pa hacer, dicen lo que yo, dicen quiera. Denga dicen claro, denga dicen claro, remolinos da la vuelta, tatadanguiza, como dicen abre cuto, dicen va camino, dicen denpemba, da recuerdos, dicen como dicen por allá, mis arabanda, da recuerdos, dicen por allá. En esta forma primitiva hemos demostrado a través del tiempo cómo es que un gangulero realiza diferentes trabajos invocando no sólo a los vientos, sino a la propia naturaleza. El Curonfinda, jugando una parte importante, el Cuatro Vientos, como es conocido, nos da la oportunidad de que nuestra enganga trabaje con las fortalezas necesarias. Los Gimbí, espíritu de la naturaleza, los Endundo, Yambaca, Botanquesi, que es como se llama, el Cuatro Vientos, Garabato, Llamado, que son utilizados en estas formas de trabajo. Es importante saber que Kinsimba y Masa es el Curonfinda, el Cuatro Vientos de la Manigua. Como hemos dicho anteriormente, existen otros. La parte más importante que tiene un gangulero es poder conocer sobre esta religión y no sólo poder conocer, sino ver el modo con que se presentan los trabajos alante de estos Endundo o Fundamentos o la propia enganga. Para los que no han visto otros programas relacionados al Curonfinda o Cuatro Vientos, jugando la parte importante, los diferentes palos que hemos mencionado. Muchos anguleros, muchos anguleros, construyen su Curonfinda de los propios palos de la enganga. Esa es una opción que usted tiene cuando usted tiene verdaderos palos en su enganga. Ahora, si usted no tiene los palos necesarios que usted tiene que tener en su enganga, entonces Curonfinda va a ser tan malo como su enganga. No va a caminar lo suficiente porque carece de las corrientes que transmite la propia naturaleza a la propia enganga. La enganga es un pequeño mundo donde viven o habitan estos espíritus, aún así alimentándose de todos estos palos que pudieran estar puestos en estos fundamentos de enganga. En Curonfinda, dicen los viejos ganguleros, que se hacían antiguamente, como hemos dicho, en caparazón de jicoteas. Estos fundamentos han sido siempre mantenidos en un tabú, ya que nadie quiere de que cuando arree sean cogidos o atrapados esos espíritus que ellos mandan, arregados con fula o pólvora o con entumbo, alcohol. Esto disminuye la fuerza con que llegan estos espíritus, trayendo también bienestar y prosperidad al Tata y su familia. El Curonfinda es parte importante de estos rituales. Muchas veces nos hemos preguntado o muchas veces hemos visto en gangas que no tienen este cuadro viento. Yo creo que ahora, después de estos programas, muchas personas van a querer construir un Curonfinda. No será con la fortaleza necesaria, pero va a tener algo relacionado que tiene que ver con sus fundamentos de enganga. Cuando trabajamos con los chimbis, con los espíritus de la naturaleza, con el propio Osain o Curonfinda, juegan una parte importante, Kisimbia, Kimasa, este Curonfinda de la Manigua. Existiendo otros Curonfinda, tenemos que realizar trabajos verdaderos, los trabajos mediocres, que en esta religión, simplemente lo tenemos que descontinuar. Todos queremos hacer una firmita y hacer una cosita y mandar, pensar que estamos mandando un espíritu. Pero como yo le he dicho anteriormente, estos espíritus tienen que ser materializados, utilizando las piezas religiosas en las patipembas o signos que aparecen aquí. Por eso he demostrado a este grupo de paleros que prosiguen todos estos programas y que pertenecen a esta página, la realidad sobre estas formas primitivas, jugando un papel importante. Estos Curonfinda o tarros que fortifican a esta pieza religiosa, estos tarros mágicos, como los podemos llamar, nos enseñan y nos dan el poder que verdaderamente son pangangas. El Curonfinda viene siendo también como una enganga pequeña. No es una enganga, pero tiene la fortaleza de otra enganga. Ya que muchos Curonfinda, como hemos dicho, tienen los propios palos que tiene su enganga. Claro, esto tiene que ser construido de una manera fuerte, utilizando diferentes cuernos mágicos, llamados en pangangas o pangangas, que transmiten el poder a estos espíritus. Por eso, muchas veces, no hemos conocido las verdades que encierran esta religión. Equinana, Caguandí, la canasta que utiliza el Curonfinda para así atrapar a los espíritus, tiene que hacerla material para que ellos la reciban espiritualmente y tengan esta herramienta para ellos poder coger a esos espíritus que llegan a ustedes. Como hemos dicho, el Curonfinda juega una parte importante en el Munanzo Congo. También utiliza una matari roja que se utiliza, que se coge del centro del monte y se busca esta que estamos enseñando nosotros aquí. Se la enseño para que vean cómo es que es esta matari y puedan conseguir una igual o una parecida en el centro del monte, esto es una matari completamente roja que se busca en el centro del monte. Tiene que saber cuál es el centro del monte, llegar al centro del monte y buscar entre la tierra, entre las piedras que seguro que va a aparecer cuando usted va encaminado los espíritus le proporcionan todo lo que usted busca. Por eso siempre es importante conocer todo lo que lleva un Curonfinda. Claro, que no es todo totalmente lo que lleva porque cada Munanzo Congo va a tener una variante, pero esto va a ser importante en el Curonfinda usando la quijá y los dientes de un enfumbre utilizando también palo salsa o la marra del palo salsa que son unas espinas largas que hay esto va a estar también en el Curonfinda utilizando el polvo de jicotea y utilizando polvo de sapo utilizando la lengua del gallo y un ojo y un ojo del gallo no dos. Cuando ponemos un solo ojo estamos representando al propio ozain al viento o la deidad que representa como decimos el viento esto nos puede enseñar claramente como en realidad funciona esta religión cuando se transmite el poder del tarro de los tarros mágicos que va a estar dando dando la fuerza y el poder estos empangangas o pangangas que es como se llaman estos tarros que están pintados con cascarilla como hemos dicho el Curonfinda utiliza las dos fuerzas la fuerza del bien y la fuerza del mal para así utilizar o coger o recoger cualquier espíritu que aparezca muchos espíritus son arregados de enganga no cristiana otros son arregados de enganga cristiana el caso es que el palero siempre trata de coger todo tipo de espíritu que pueda llegar a uno el Curonfinda Curluso Engumbo Equilianana puede una parte fundamental en los trabajos que realiza el Tapa es bueno conocer sobre esta religión también donde utilizamos Lembo Mazalboró del Datalonguiza Lembo son dedos al cual realizamos hacemos o enseñamos con en Cangri Mazango con hojas de maíz los Curonfinda son importantes que se hagan cuando está la luna llena esto va a dar el poder y la vista necesaria a los espíritus que van a habitar o van a vivir en él el Curonfinda cuando se termina lo primero que se hace es prenderle fula encima para así despertar a los espíritus y si es posible muchos ganguleros arrean con el espíritu en contra de sus enemigos para otro Curonfinda que sea menos poderoso del que él posee y así apoderarse hasta de los propios espíritus que tiene otro gangulero por eso las mejores en ganga a través del tiempo se han ido robando espíritus de otros munanzos congo esto está en las reglas congas del palo monte o palo mayombe donde los los anguleros hacen este tipo de trabajo mandan espíritu para así posesionarse de la otra en ganga del enemigo cuando esa en ganga no es poderosa ni tiene la ceremonia o convenios o tratados que debe tener para aguantar cualquier tipo de trampa que pudieran hacer otros paleros en contra de su en ganga por eso siempre digo que esto hay que hacerlo correctamente de que esto no puede ser como clavar zapatos esto hay que hacerlo paso a paso para así poder que nuestra equinana que aguantí que la canasta de trampa pueda coger todo tipo de espíritu esto va a ser transmitido en el poder de la propia en ganga esto va a transmitirse a los espíritus podemos ver un lutete una jícara envuerta en cangrima zango con un cascarón de huevo tiene también tierra en toto del centro del monte y tiene también un poco de cascarilla para así representar a un solo ojo que tiene osa en el viento presentamos antes de construir la matari en el y y y y y y y para así tener la fortaleza necesaria presentando los lembos runguiza los dedos del propio lucancásio candiampembe o un doki dios de las malas artes cada lembo tiene un signo diferente que va a jugar una parte importante en doki mamachola la representación del triángulo de guatarean bachosi los diferentes caminos de propio zarabanda aquí podemos ver en el cuadrado mamá un do y aquí lucero el cuyo el que va a abrir el camino también en la representación del curunfinda la única firma que se hace en el curunfinda es la del cuatro vientos que es la firma del cuyo lucero o lucero madrugada como es conocido en esta religión los mayores de estas manifestaciones muchos de ellos se han llevado los secretos a la tumba esto ha traído graves consecuencias porque no han podido demostrar ni enseñar a las nuevas generaciones de ganguleros lo que ellos deben realizar antes de hacer cualquier tipo de trabajo los pasos a seguir nos llevan al convencimiento de la realidad vivida en esta religión aportando aportando un poco más de esta cultura está tiraca batalla mundo o guardo cesti para bienestar de esta religión y para bienestar de todos los ganguleros y aquellos que son seguidores de esta página yo yo verdaderamente quedo muchas veces pasmado en saber todas las cosas malas que pueden estar haciendo un salamaleco de cumanchila para todos los tatas papayita yayi yengueyo y que sean bienpungo cutare todo un día medagüe dicen como dicen apetite dicen sila dicen pa que cuenda dicen cheche